Alicia Velasco nos acompaña hoy también al estudio de sintonía San Pedro ella es terapeuta floral, trabaja con las flores de Bá y hoy vamos a aprender mucho de las flores de Bá vamos a ver un poquito también toda la historia de las flores de Bá para qué sirve, qué es exactamente bueno pues Alicia que es la profesional, además estamos acostumbradas a ella hacer radio y hablar de su tema, que le encanta y la apasiona y además también con la psicología infantil bueno pues vamos a hablar de ello, te parece Alicia bienvenida al estudio de sintonía San Pedro que nos encanta que estés aquí muchas gracias y además que ahora que entra la primavera entran también los cambios y que es verdad que debíamos hablar también de estas cosas y vamos a comenzar por el principio, qué es y para qué sirve las flores de Bá pues las flores de Bá es para emocionalmente cuando la persona está baja de ánimo como que no se encuentra con energía, que no tiene ilusión por la vida entonces la flora de Bá le ayuda para que su emoción porque muchas veces va a los físicos, muchas veces a lo menos un dolor de cabeza ya son muchas emociones que aguantamos y entonces pues muchas veces va a los físicos entonces la flora de Bá ayuda a equilibrar, a estar bien nuestra mente y a que tengamos ganas del día a día, de tener más energía, de ser más optimistas y sobre todo la flora de Bá no tiene nada químico es todo natural, es la esencia de la flor y cada esencia es para cada cosa por ejemplo el guarno es una flor que es para que por ejemplo esa flor actúa para la emoción para que no esté todo el día mal, angustiado para que te libres de muchas angustias, sirve esa flor un total de cuantas hay, cuantas tenemos 38, esencia 38, esto tenemos que decir también que Bá es el inventor era un doctor que creo que tenía yo entendido hace ya muchísimos años y él pues se retiró de la medicina se fue a un retiro y él experimentó las flores que era para cada cosa y entonces pues él curaba a las personas con las flores y la verdad que llevan muchos años está comprobado y demostrado que funciona que no con muchos dicen no, eso es otro, como los medicamentos placebo que psicológicamente te auto gestiona para que eso sea no, porque si no los niños por ejemplo los niños ellos se las toman y vamos es un cambio vamos, sí, 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 sí niños que tengo también de autismo palabras de aprendizaje para todo lo ayudan para la... porque son niños que son... que como... le hace falta también una ayuda de este tipo ¿no? sí, sí bueno, ¿cómo se emplea? ¿cómo se puede emplear? bueno, tengo que decir que ha tenido... cógella, cógella a la mano para que lo vean que ha tenido todas las esencias ahí están todas, ¿no? sí, sí los treinta y tantos vos decís todo lo que nos hablaba ¿no? sí y bueno, pues podemos hablar un poquito de cómo se emplean cuántas flores tenemos ahí y para qué sirve cada cosa aunque otro día te viene y ya me especificas más de todo pero como la primera vez que te vienes aquí a la tele pues mira, vamos a hablar en general de las flores de bar vale pues mira estas son las treinta y ocho flores ¿vale? y entonces yo lo que hago ¿vale? en un... bueno viene la persona que... mi paciente ¿vale? y entonces mientras que me está hablando lo que le pasa voy viendo también cómo está si viene muy nervioso si viene muy angustiado ¿no? entonces ahí le intento también un poquito calmar y también por ejemplo esto se puede antes de que tengamos ya el problema se puede también ir utilizando ¿no? claro, claro porque todo es por algo en la vida ¿no? sí, sí, sí entonces muchas veces dices que nosotros la cabeza y tal ¿no? pero ya igual pues ya ha pasado un tiempo que lo podríamos haber solucionado antes porque todo es por algo entonces antes se puede prevenir también ¿no? utilizando las flores de barro claro porque también a lo mejor te notas como más baja de energía que es como que el día a día te cuesta más entonces hay unas flores que es para darte energía que en vez de a lo mejor tomarte a lo mejor unas alias real las flores te ayudan también a a darte más fuerza también está el manzano que también es para por ejemplo si haces una dieta también muy importante el manzano el agrícola que es para quitar esa ansiedad esas ganas también de comer te quita la ansiedad sí, sí, sí te quita la ansiedad y sobre todo hay una flor que es para la voluntad para tú tener voluntad para todos también eso está muy bien hay que tener voluntad fuerza de voluntad para trabajar para levantarnos cada mañana y decir venga vamos a enfrentarnos no al día claro es que vamos yo soy una de ellas que soy la primera que me tomo mis flores yo sí ¿cuál te sueles tomar? a ver ¿y para qué? pues yo la que me tomo mucho es la de walrus que es como para disfrutar más día a día de la vida de tener más energía de de tener más ilusión ¿y cómo se toma? ¿cómo se aplica? a ver ¿cómo sería el tratamiento para diríamos para eso para enfrentarnos el día a día ¿no? sí pues mira yo lo que cogería ¿vale? en este tarrito ¿vale? mezclaría son unas gotas o por ejemplo un tarrito de esto claro lo podemos hacer en casa ¿no? o sea la persona pues para cada cosa tiene una solución tiene su tarrito en casa y lo emplea ¿no? echando unas gotas no, no el preparado lo hago yo lo haces tú ¿no? sí, sí el preparado lo hago yo yo depende de cada persona la flor que necesite yo lo que hago por ejemplo dos de de esta esencia lo he hecho aquí dos dos gotitas dos gotitas porque es la esencia pura que trae los tarritos otra haría por ejemplo esta el cerato que también es muy buena para la concentración para que que muchas veces que queremos hacer todo a la vez y no podemos ¿no? y entonces esta flor nos sirve como para empezar el día a día y organizarnos ¿vale? y darnos también la paz interior y eso lo has mezclado todo ahí ¿no? sí depende de cada persona mezclo ocho siete flores y entonces lo que hago agua natural porque tengo allí el agua natural y le echo con las arritas agua y después le echo otra flor para que se mantenga y entonces te vas tomando seis veces al día cuatro gotitas como en cuenta gotero que bien bueno me parece fabuloso porque además estas cosas lo importante es que decir que no tienen efectos secundarios como no es un medicamento que no es un fármaco que podemos encontrar en la farmacia como cualquier fármaco esto no esto no tiene contradicciones nada químico nada y además yo trabajo con la de Val pero en la de Mediterráneo que no lleva nada porque por ejemplo la de Val tiene un poquito de brandy conservado un poco y entonces me gusta más trabajar con la de Mediterráneo que también somos más de aquí como es más la flor de aquí sí que verdad y bueno ¿cuáles son por ejemplo las personas que asisten a tu consulta a tu centro qué es lo que más te piden qué es lo que más te demandan para qué para saber un poco qué situación estamos viviendo ¿no? y qué es lo que más se necesita ¿no? pues sobre todo sobre todo es que llevamos mucho muchas cosas ¿no? el trabajo los niños es todo en general entonces personas es como personas que se angustia que es como que no le da no le da tiempo día a día y entonces se agobia y y también hago las terapias para por ejemplo las madres los niños sobre todo los niños también hay niños muy hiperactivos y entonces pues le preparo un preparado para para que ellos estén más tranquilos para que ellos puedan también dormir también personas también que vienen con depresión también yo lo que les ayudo es como una alternativa que le ayudo ¿vale? y poquito a poco yo nunca quito los medicamentos porque los medicamentos hay que tomarlos siempre un tratamiento y esto es como una alternativa y poquito a poco le van quitando el psiquiatra o el psicólogo de una manera natural pero aparte ya cada uno lo que necesite claro pero es y poquito a poco y hay pacientes que tengo que lo ha superado la verdad que lo ha superado muy bien también cuando se sube muchas veces la tensión que también lo que es la tensión eso es también emocional entonces entonces hay flores para eso para nivelar ¿cuál sería? a ver cuéntanos todas las flores que te las sabes todas Alicia ¿sí? qué maravilla me cuéntanos háblanos de estas flores bueno yo por ejemplo para lo que es la tensión ¿vale? pues podríamos la de Ros Ros que es como el pánico ¿no? cuando estamos muy asustados también un trauma también una muerte entonces esa flor también nos sirve para eso que muchas veces es como un pánico que tenemos y el mismo el aspen eso es mucho lo utilizo para los niños pequeños porque tiene muchas pesadillas se levanta por la noche se van con los padres los padres los pobres niños que no pueden dormir sin la luz encendida tienen que dormir sin la luz encendida claro porque tienen mucho miedo o niños también que se hacen pipí en la cama pues también hay flores para el cherry plus que es para eso también que es muy importante las flores bueno has tenido dibujos de flores ¿no? ¿qué vemos ahí? ¿son flores Alicia? sí qué bonitas mira son preciosas más las flores y estos tratamientos por ejemplo ¿esos solamente siempre son gotas tomadas? sí o se utilizan también de otra manera a lo mejor como que se pongan en la frente ponlo de cabeza o se pueden utilizar también de otra manera sí también por ejemplo el tratamiento no porque el tratamiento es para cada persona pero están las flores de emergencia que son las cinco más importantes de emergencia para que en ese momento cuando tenemos un dolor de cabeza o tenemos que como que tenemos un corto fracturado todo el cuello entonces nos echamos esas flores para que no nos relaje también o por ejemplo te hace daño en el tobillo también te la puedes echar también o con una crema una crema normal le echas porque la piel absorbe lo que pongamos y cuatro gotitas se le echa a esa crema y entonces sirve mucho para también y por ejemplo ahora que también viene la primavera vienen las alergias para esto ¿qué solución tendríamos Alicia? pues sí mira está la flor el agua de roca que es el agua de roca no es la flor es agua de roca que es esta ahí vamos a ver qué bonito bueno es que tiene aquí toda toda la gama luego lo mostramos a cámara que es muy bonita esto parece como un tronco ¿no? es como un barraío sí un barrancia entonces de ahí sale el agua de roca ese agua y entonces ese agua sirve para para toda la alergia para porque también muchas veces la alergia es emocional para la intolerancia también y entonces es como un limpiador también y sirve eso y también sirve mucho para para darte mucha positividad es como mucha energía vamos fabuloso de esa flor pero esta cosa me imagino también que requiere de mucho tiempo y paciencia que no que a lo mejor llegue alguien y dice bueno en un día en un momento ya me voy a poner bien ya voy a estar no sé qué bueno que está bien tener esa mente positiva pero que yo me imagino que la constancia ¿no? el hacerlo cada mínimo cuánto tiempo tenemos que es que depende de cada paciente porque hay personas que lo único es un poquito de ansiedad que tiene o que no puede dormir muchas preocupaciones hay personas que es como que no relaja la mente que están durmiendo van a dormir y es como que no relaja la mente se están pensando lo que van a hacer día a día y entonces hay una flor para eso y eso en dos o tres días vamos le hace efecto es que por ejemplo personas que con depresión pues más lento los niños es rápido porque los niños somos para lo del miedo y eso es más es más despacio pero por ejemplo hay niños que que a lo mejor están con rabietas están en hume tranquilizas ¿no? son sí y sobre todo niños imperactivos que tengo de cuatro años tres años que la madre está en desesperada muchas veces y la verdad que un cambio fabuloso y sobre todo yo siempre he escuchado la verdad que yo desde niña siempre he escuchado que se ha utilizado el agua de azar para relajarse eso es el azar también la banda la banda pues le lleva a Luisa siempre yo he escuchado hablar de infusiones y unas gotitas de agua de azar para que el niño se tranquile y que duerma siempre he escuchado no sé también la tienes el azar ahí sí eso no porque la única que español bueno española la única que el manzano y el olivo la única más de aquí pero estas son más de Italia estas flores también pero que es de todos los países ¿no? o sea que esto es una recopilación diríamos sí porque el doctor descubrió que cada flor era para cada cosa entonces era como un bosque silvestre y ahí tú pudo comprobar que realmente era eficaz sí y ahí están las flores de bar que Alicia las tiene pero verá en su centro y que tú también haces curso ¿no? Alicia ¿sueles hacer curso de flores de bar? sí bueno ya tengo el primer nivel ya lo que estoy terminando bueno el sábado voy a que estoy con la psicología infantil pero emocional de las flores de bar también porque es curioso bueno me viene de todo ¿no? pero ahora sobre todo muchos niños muchos niños que es lo que también me gusta mucho trabajar con los niños porque los niños son el futuro sí es que es verdad que hoy día incluso ya vemos en las televisiones internacionales programas de niños súper reverdes que no saben los padres por qué ¿no? hasta de esa manera ¿no? pero sí estamos viendo una época difícil ¿no? lo que es la juventud sí, sí, sí entonces igual porque tienen demasiado o sea cuando uno ha pasado mucho no quiere que su hijo pase lo mismo que uno ha pasado claro y es muy complicado todo este tema ¿no? entonces sí hay solución para todo claro y hay padres por ejemplo que no saben decirle que no a ese niño ¿no? entonces aquí también aquí también todos lo pueden tener ¿no? pero todo a su dividido tiempo claro sí que es verdad que llevan mucha razón y bueno ¿dónde vamos a decir dónde está el centro? ¿dónde pueden hablar contigo Alicia? ¿dónde pueden...? sí el centro la calle Marquedestella número 12 y es donde está por detrás del mercado y cuando queráis bueno sin un compromiso les atiende ¿no? le hacen una cita ¿no? y le dicen mira te hace falta esto, esto y esto y para saber las personas hemos explicado un poquito pero que no me importa de explicar ¿cómo empezaste tú en este mundo? Alicia ¿qué fue lo que te gustó? ¿por qué ya conociste las flores de bar? ¿cómo la conoces? pues la conocí hace 20 años porque resulta que estuve muy enferma y entonces pues ahí me ayudó las flores a a superarme y entonces empecé 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 a estudiarla empecé a experimentarla y y y cada día porque también te sorprendían más ¿no? de todas las propiedades que tenía y sobre todo también con mi padre que también tuvo hace dos años un trasplante de médula muy importante y las flores le ayudó muchísimo a no tener depresión a ser más optimista y él no creía y yo era su hija pero no creía y lo superó y lo superó pero las flores le ayudó mucho a no tener depresión a estar más positivo y vamos y es más con las personas pero mucho en lo que mi familia mi abuela también de 93 años ella las flores vamos porque ella se le subió no puede pasar sin ella ya no, no, no es que cada dos semanas le tengo que hacer dos botes de flores y entonces para la atención por ejemplo ¿cuál utilizarías? pues la esta la Ros-Ros que es para eso porque muchas veces es el miedo que tenemos de muchas cosas entonces como el estrés del día a día el trabajo de la casa claro y una gotita de esto mezclado ahí con el agua natural sí y empatí también que es para las personas que son muy pacientes las personas que como no pueden esperar las cosas que no pueden que tienen que estar todo el día que lo quieren ya entonces sobre todo esa es para eso pues de esto hay muchas que lo quieren para allá hay remedio para eso y sobre todo los niños también que que tienen esas que lo quieren todos ya también las rabietas esas rabietas que cogen los niños que lo quieran que lo quieran que lo compren que lo quieran pues mira también lo solucionamos se quedan niños como una barba nunca mejor dicho sí sí vamos espectacular los niños y las personas mayores que también tiene muchas veces ese hay cosas en nuestra vida que que nos pasa que son traumas cosas y tenemos la rabia que alguien nos ha hecho algo que entonces como que tenemos ahí ese caparazón que no podemos como no no podemos soltar lo que expresamos entonces estamos ahí y y estamos con esa rabia y esa rabia hay que quitarla porque muchas veces no podemos avanzar si es verdad es que si nos quedamos ahí o eso de cuando las envidias que eso es un tema muy malo fíjate porque también nos bloquea el tema de las envidias y querer tener más y eso la verdad es que nos bloquea muchísimo entonces si hay solución para esto pues mira de verdad que es una maravilla y lo importante que no tenga consecuencias ninguna que luego decimos bueno los medicamentos todos los antidepresivos y todo eso o nos hacen que engordemos o nos crean adicción ahora puede pasar sin ello etcétera etcétera o sea que cuando hace falta pues hace falta pero que teniendo otra alternativa pues vamos a elegir las naturales creo que es mucho mejor si si es mucho mejor y yo para mí para mí las flores de Bach como mi experiencia como como a mí me ha sentado como estoy viendo cada día es como que yo quiero que las personas sepan la importancia que tienen las flores de Bach que ya no es es como bueno y también hay que ayudar a las personas ¿no? que hoy en día estamos mal muchas cosas entonces y sobre todo que que hay que ayudar a las personas claro que sí bueno fíjate que hay mucha se habla mucho del cáncer ¿no? de una gran población que afecta de cáncer en la familia hay muchísimo ¿no? sí, sí y bueno pues hay gente que dice ¿no es que el té verde es mejor que la quimio en las pipitas de la manzana no sé qué si lo aplicamos a las flores de Bach ¿qué aconsejarías, Alicia? pues sobre todo tengo personas con tratamiento ¿no? porque siempre hay que siempre hay que respetar ese campo siempre pero las flores por ejemplo lo que le puede ayudar yo pongo por ejemplo una flor que es para el gorce es que tiene tantas que son treinta y tantas que no importa no las saques no, no, no porque es que la he puesto porque de esta forma no se va a distinguir si es una u otra ¿no? bueno pero el gorce ¿no? esta es para la desesperación para las personas que está muy mal piensa que ya como que si que se van a morir se van a morir entonces esa flor la ayuda para que esa desesperación vaya día a día mejor ¿no? y esa flor también sirve para subir esa defensa también sirve por ejemplo el manzano también es importante porque el manzano es por ejemplo se está poniendo la quimio y el manzano lo ayuda para lo que para limpiar esa radiactividad ¿vale? para que no se quede eso en el cuerpo lo ayuda también el manzano y el agua roca mira cuántas cosas la verdad que bueno pues ya sabéis que en San Perú Alcántara tenemos esta maravilla de niña Alicia que nos va a poner al día de lo que necesitamos en cada momento en cada situación de nuestra vida Alicia ¿quieres dar un teléfono para cita? ¿tienes un teléfono para consultar? sí, sí mira mi teléfono es 609-60-08-39 y sin un compromiso le puedo explicar lo de las flores cualquier cosa aquí estoy pues muchas gracias Alicia por estar aquí te devuelvo tus flores y vamos a hacer ahora una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos